¡Ay, mis amigos! ¡Ahí les voy! ¡Sufro, sufro con la cruz! Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, da saliento de dragón Se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barbón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón Que te cubre yo la panza, te urgellate un menudito, si no estamos en monanza Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la gente ¡Ay, Diosito, si borracho te ofendí! En la cruda mesa le estoy viendo Mis hermanos, yo conozco todos los resumideros de México y México, de todas partes Sigan mi consejo, ahí les voy, fíjense bien, ahí les voy Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería Para que salga más barato Sigan mi consejo, cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudios, a las glorias de Gaona, al hija de los apaches Y además mencionaré, una de mucho plumaje, que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje, y se escriban muchas rojas, pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba, me acuerdo, me acuerdo Las licuadoras, había pleito todas horas, un relajo aquel que bonito se ponía Pero ay, 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 mi diosito, si borracho te ofendí En la cruda mesa le estoy viendo Ay, mis cuates, ay, pero yo sé un consejo Ustedes enojense a la vieja, y fíjense los resultados Fíjense, ahí voy, consejo sano, consejo fuerte Oigan cuates, por favor, pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moreno Háganse los enojados, échenle punto a la poli Dense dos o tres reatazos, en medio de las fijadas Que se vean muy maltratados, pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón, le diga Ay, papacito, perdóname si al cordón Al cabón nada me importa Yo le haré la bandería Ya me haré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Ya me haré toda la vida Porque me hace muy feliz Eres lo mejor del mundo Para eso de los amores, papacito Aunque siempre tan de duro Todo me sale a melón Pero viejo, te lo pido Te lo pido, por favor Papacito de mi vida, por piedad Soy tu vieja, síguete emborrachando Se lo dije, yo gané